Pero es complicado. Por otra parte, tiene que ser tratado una y otra vez aquí en el Parlamento. Señor Sebastián. Buen día. Gracias, señor presidente. Una vez más nos reunimos para debatir sobre la situación de los derechos humanos en Azerbaiyán. En 2009, este Parlamento ya lanzó todas las alarmas sobre la supresión de las libertades fundamentales bajo el régimen del presidente Aljev. Desde entonces hemos continuado advirtiendo sobre la peligrosa deriva totalitaria con la aprobación de resoluciones al respecto. ¿Y de qué han servido? El régimen de Aljev no solo aniquila los derechos básicos de los azerbaiyanos, sino que se obstina en desestabilizar las democracias de los países vecinos. Ataca militarmente a Armenia de forma regular y, contradiciendo sus compromisos en el marco del Grupo de Minsk, no para de hostigar a Nagorno-Karabaj, el país con los mejores estándares democráticos del Cáucaso. Pero además, como pudimos ver este mismo lunes en France 2, en el programa Cash Investigation, sus redes de corrupción intentan extenderse a la Unión Europea, comprando la voluntad de políticos corruptos. Y, sin embargo, en la Unión Europea muchos continúan refiriéndose a Azerbaiyán como socio. ¿Cómo es posible que un régimen tan atrof sea beneficio del partenariado oriental y de la política de vecindad? No solo lo comparten nuestros valores, sino que trata de socavarlos. Basta de declaraciones y empecemos a actuar con contundencia y con sanciones. Muchos allí, como los periodistas y activistas presos, lo necesitan urgentemente. Muchas gracias. Honorable Buenanno. Señor Buenanno, tiene usted la palabra. Minuto y treinta. Minuto y medio tiene. Señor presidente. Gracias, presidente. Yo le aprecio muchísimo, por lo que seré serio. En cuanto a Azerbaiyán, quisiera decir que yo soy amigo de los aceríes de Azerbaiyán.